7 días para protegernos de todo mal Día séptimo Mis hermanitos, estas oraciones son importantísimas porque mientras estemos en esta tierra debemos proteger todos nuestros bienes espirituales y materiales y que mejor que invocar la protección de Dios Él cuida de nosotros Dice la palabra de Dios que donde quiera que estemos si le invitamos para que Él sea nuestro protector nada nos pasará Podemos vivir tranquilos porque nada ni nadie puede hacer daño alguno Todo plan que venga en contra de nosotros la mano poderosa de Jesús hará retroceder todas esas fuerzas enemigas Con mucho amor y con esa fe profunda dispongámonos a hacer estas oraciones Salmo 121 Al contemplar las montañas me pregunto ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor Creador del cielo y de la tierra Nunca permitirá que resbales Nunca se dormirá el que te cuida No, Él nunca duerme Nunca duerme el que cuida de Israel El Señor es quien te cuida El Señor es quien te protege Quien está junto a ti para ayudarte El sol no te hará daño de día Ni la luna de noche El Señor te protege de todo peligro Él protege tu vida El Señor te protege en todos tus caminos Ahora y siempre Mis queridos hermanitos Yo quiero hacer énfasis especialmente En esta oración a la sangre de Cristo Porque la sangre de Jesús Tiene poder para liberar, para sanar Para limpiar nuestros pecados La sangre de Cristo tiene poder Para derrotar a Satanás La sangre de Cristo tiene poder Para protegernos de todo mal Y de todo peligro Así como en Egipto La sangre del Cordero Como Dios anunció a través del ángel Que sería la que iba a proteger Al pueblo de Israel Y todas las puertas Donde estuvieran Marcadas con la sangre del Cordero No les pasaría nada Pues hoy día Ya no es ese Cordero De ese tiempo Sino el verdadero Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Por eso vamos a Tener en cuenta esta oración Para mantenernos protegidos De todo mal De todo peligro De toda acechanza del maligno Y digamos Oh querido Jesús Gracias por esa sangre Derramada en el Calvario Porque a través de esa sangre Tú nos limpiaste de toda mancha De todo pecado Por eso quiero Que esa sangre se derrame Sobre todo mi ser Sobre mi corazón Para que quede limpio De toda maldad Como dice la palabra de Dios Para poder tener Esa comunicación directa Con el Creador Porque tú Jesús Nos presenta al Padre Para que Las puertas del cielo Se abran de par en par Y así Alcanzar Las bendiciones Anheladas Vas Hermanito, hermanita A presentar en este momento Todas tus inquietudes Todas las situaciones Difíciles Que estés En este instante Atravesando Entrega en oración Y vas a decir Oh querido Jesús Tú Que allí en el Calvario Derramaste tu sangre Para liberarme De toda Acechanza Del maligno Hoy te pido Que esa sangre Proteja mis bienes Espirituales Y materiales Entrega tus pertenencias Aquí en oración Aquí en oración Entrega Toda preocupación Que te esté robando La paz Oh sangre protectora Sangre sanadora Sangre liberadora Sangre redentora Aquí Aquí a los pies De tu cruz Dios quiero Dios quiero Que esa sangre Borra por todas mis venas Para que sea Sanado De toda clase De enfermedades Entrega tu enfermedad Entrega tu enfermedad La que tú consideres Que está afectando tu cuerpo Por esa sangre Que brotó De las distintas heridas De tu cuerpo Quiero Que esas llagas Sean colocadas En los distintos órganos De mi cuerpo Para que recobre la salud Sello Con tu sangre preciosa Mi cuerpo Que toda enfermedad Sea destruida Por tu sangre preciosa En este instante Quiero también Entregar Mi corazón Para que sea limpiado Con tu poderosa sangre Y coloco el sello De la sangre Que derramaste En la cruz Para que Nada ni nadie Pueda dañar Mis emociones Que mi corazón Quede limpio Para tener paz Para tener la seguridad Querido Jesús Que ya Nada ni nadie Puede hacerme daño Ni con actitudes Ni con palabras Porque el sello De tu sangre Me protege De todo mal De todo plan Que venga en contra Mía Para destruir Mis bienes Espirituales Y materiales Para destruir Mi paz Interior Para desanimarme Por eso Me protejo Bajo tu sangre preciosa Coloco el sello De tu sangre En mi familia En mi casa Que tu sangre preciosa Proteja A mis hijos Lo sello Con esa bendita sangre Poderosa Sello Mi presente Mi pasado Y mi futuro Para tener la certeza Que todos mis sueños Planes Y proyectos Se realizarán Porque estoy Oculto Bajo tu sangre Poderosa Para que Mis bienes Tanto materiales Como espirituales Estén Bajo la custodia De tu sangre Y así Pueda andar seguro Donde quiera Que vaya Que tu sangre preciosa Proteja Todos mis anhelos Que se realicen Porque La protección tuya Es poderosa Esa sangre Liberadora Esa sangre Protectora Esa sangre Redentora Está cubriéndome De cabeza a pies Esa sangre Que vertió Desde La cruz Quiero hoy Que Me cura De Adentro Afuera De afuera Adentro Para que Donde quiera Que vaya Ningún enemigo Pueda hacerme Daño Gracias Señor Querido Dios Tú dices En tu palabra En el Salmo 91 Que enviará A tus ángeles Para que nos cuidan Y nos protejan Donde quiera Que vayamos Que no Sobrevendrá Ningún mal Alguno Porque estas fuerzas Que tú envías Del cielo Nos preservarán De los peligros De las acechanzas Del demonio Nos preservarán De toda contaminación Que pueda Hacer daño Alguno En nuestra vida Personal Familiar O sobre Nuestros bienes Tanto espirituales Como materiales Por eso Quiero invitar A miles Y miles De ángeles Para que desciendan Donde quiera Que vaya Que la artillería Del cielo Descienda Comandado Por San Miguel Arcángel Que es el príncipe De los ejércitos Celestiales Para que batallen En todo momento Donde El malhechor Quiera Poner Obstáculos Sobre mis sueños Planes Y proyectos En este instante Hermanito Hermanita Vas a imaginarte Miles y miles De ángeles Que descienden Al lugar Donde tú Trabajas Al lugar Donde tú Vives Y vas a Imaginarte De donde Quiera que vayas Miles y miles De ángeles Están Acompañándote Por eso Vas a decir Hoy quiero recibir Hoy quiero recibir Miles y miles De ángeles Para que me cuiden Y me protejan Según la promesa Según la promesa Que tú Querido Dios Hace a cada uno De tus hijos Para que Nada y nadie Pueda Hacer daño A alguno Me apropio De esta palabra Bendita Que tú Tú nos regalas Para que vivamos Para que vivamos Tranquilos Seguros Como dice Que él enviará Tus ángeles Para que te cuiden Y te protejan Donde quiera Que vaya Josué 1 5 Nadie te podrá Derrotar En toda tu vida Y yo Estaré Contigo Sin dejarte Ni abandonarte Jamás Salmo 91 Del 10 Al 11 No te sobrevendrá Ningún mal Ni la enfermedad Llegará A tu casa Pues él mandará Que sus ángeles Te cuiden Por donde quiera Que vayas Job 22 Del 26 Al 28 Él será Tu alegría Y podrás Mirarlo Con confianza Si le pides Algo Él te Escuchará Y tú cumplirás Las promesas Que le hagas Tendrás Éxito En todo Lo que emprendas La luz Brillará En tu camino Ahora nos vamos a disponer Ya a darle gracias a Dios Y digamos Señor te doy gracias Por esas promesas Que tú me diste Durante estos siete días Son Palabras Que dan vida Palabras Que fortalecen Porque tú eres El único Que fortalece A través de la palabra El que Renueva Nuestra mente Nuestra alma Que nos hace vivir De nuevo Que nos da esperanza Gracias por esas palabras Recibidas durante estos siete días Sé que todo se cumplirá Pero ayúdame A creer en esas promesas A escucharlas Muchas veces Porque se me pueden olvidar Que en los momentos libres Pueda yo Volver A escuchar El día que sea La palabra que salga En ese momento Con tal De volver A recordar Las promesas Que me van a dar Una nueva vida Gozo Paz Y prosperidad Gracias Señor Qué bonita promesa Que Dios tiene para ti Y para mí En este día No, estos siete días Han sido maravillosos Estas promesas Yo me saboreo Eso como que Se me hace la boca Agua Me delecto En la palabra de Dios Y sé que Si nosotros nos afianzamos En la promesa Que Dios tiene para nosotros Se cumple Porque se cumple Dios nunca dice mentiras Y cuando hoy Termina diciendo Nadie te derrotará En tu vida Durante toda tu vida Porque yo estaré contigo Ay hermanitos Así que Podemos ya Mirar Un horizonte nuevo Un horizonte Donde la palabra De Dios Nos cubre Donde quiera que vayamos Porque el mismo Jesús Es la palabra De Dios Sí Hermanitos Y otra promesa Que dice No te sobrevendrá Ningún mal Ay porque a veces Nosotros nos llenamos De temores De pesimismo Eso es lo que El demonio quiere Pero Si el Señor dice Que ningún mal Va a afectarnos No va a venir No va a venir Mal A hacer daño A alguno Creamos Esa palabra Dice Yo enviaré ángeles Para que te cuiden Donde quiera que vaya Recuerden cuando Vimos en esta semana San Pedro Que estaba ya En prisión Con cadenas Y todo Y Dios envió Un ángel Para que lo sacara Para que Él pudiera ser libre Hermanitos Así que creamos En las promesas Dice que la enfermedad No llegará a tu casa Porque Él mandará A tus ángeles Para que te cuiden Donde quiera que vayas Cree en esta promesa Hermanitos No seamos incrédulos Porque la incredulidad Daña el efecto De la oración Cree en estas palabras Que esas sí son Directamente de Jesús Son directamente Sacadas de la Biblia Para eso son estos siete días Para apropiarnos De las promesas Hay tantas promesas Que yo ni siquiera Conocía hermanitos Por ejemplo Me encantó mucho Las promesas De que Nos acompañara Hasta la vejez Las canas Dice una señora Ay a mí me llamó la atención Le dije pues a mí también Me llamó la atención Porque yo nunca había Escuchado ese versículo Que el Señor nos cuidaba Y nos protegía Aún Cuando ya Estuvimos canosos Es decir Viejitos Entonces mis hermanitos Qué bonito Saber que esta palabra Que Dios ha traído A través de estos siete Días Han sido maravillosas Para mí por lo menos Esta última que dice Que si nosotros Dejamos Abandonamos Las cosas Que nos están haciendo daño Entonces Él será nuestro oro Y plata Dice Y que Él estará La luz brillará Sobre nosotros Y todo lo que pidamos Nos lo concede Cree Cree en estas promesas Hermanitos Y en todas las de estos siete días Porque ha sido maravilloso Si quieres volver a repetir esto Las veces necesarias Para que coja más fuerza Para que crezca más tu fe Haz Estos siete días En cualquier época En cualquier momento En cualquier Así no sea Sino un día Bueno yo escucho este día Esta promesa es para mí O yo quiero escuchar hoy El noveno día Pues escuche el noveno día Quiero escuchar el séptimo día Escuche el séptimo día Porque siempre trae promesas Para ti y para mí No dejes desperdiciar Esas promesas Que Dios Nos ha regalado A través de estas oraciones Durante estos siete días Hermanitos Recordemos Que la Santísima Virgen María Ella siempre protege A sus hijos De corazón Digámosle Oh querida madre Tú que con tu manto precioso Nos protege De la mirada de Satanás Tú que eres la enemiga De esas fuerzas Del mal Por eso queremos Acogernos bajo tu manto Para que Todo plan Que venga en contra De nosotros Tu madre santa Con tu pie virginal Aplaste A Satanás Y así Poder Tener esa seguridad De tu intercesión Tener la seguridad Que nada ni nadie Podrá hacernos daño Porque Bajo ese manto De gracia Tú nos conservarás Todos los días De nuestra vida Por eso Gracias Madre Santa Sabemos que Tú nos tienes En tu corazón Y así Podemos Tener Esa alegría De Andar Donde quiera Con esa Gracia divina Madre Santa De protegernos De todo peligro Y de toda mancha Que Pueda llegar A nuestro corazón Por los engaños De El devorador Que roba las bendiciones A los hijos de Dios Pero tú Defiende Todas nuestras bendiciones Gracias María Santísima Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así En la tierra Como En el cielo Danos Hoy El pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Así Como Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos Dejes Caer En tentación Y Líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Envuélveme con tu presencia Amame Señor Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Mis hermanitos que se han dispuesto durante estos siete días a recibir toda clase de bendiciones, especialmente la de protección porque cuando uno se siente protegido, anda tranquilo y todo le sale bien y qué mejor tener esa certeza de que la mano de Dios va con nosotros protegiéndonos donde quiera que vayamos y las promesas que nos tiene día tras día son para ti y para mí creámosla y nuestra vida va a ser transformada va a cambiar totalmente por eso no te pierdas un solo día y recomienda esto a muchas otras personas porque hoy día vivimos temerosos por la inseguridad en todo sentido en el presente inseguridad para el futuro en donde quiera que vayamos pero con el Señor andaremos firmes felices y abriendo caminos grandes de bendiciones de la mano de Dios si tienen hermanitos algún comentario que maravilla porque nos apoyan yo recomiendo este pero tú puedes colocar el que consideren y esto nos ayuda a estimular cada día a subir más y más videos porque son muchos los videos que diariamente el Señor tiene para ti y para mí a través de nuestro canal YouTube Fundación Casa Adoración María Inmaculada para que tú encuentres la respuesta a la solución en cualquier circunstancia de tu vida ahí en nuestro canal hay diferentes videos que te pueden ayudar tanto para tu crecimiento espiritual como para la necesidad en el momento bueno puede ser esta frasecita para el comentario Señor sé que tú me proteges ahora y siempre tu mano está sobre mí hermanitos comparta esta experiencia de estas oraciones para que tu familia tus amigos también puedan andar seguros donde quiera que vaya porque la mano de Dios estará sobre ellos y si tienen alguna petición especial pueden enviarnosla a este número o este whatsapp si hermanitos aquí el ministerio de intercesión estamos orando todos los días por tus necesidades el número es 322 273 73 1502 o al correo electrónico fucumin arroba gmail punto com dar un me gusta a la manita izquierda mis hermanitos ojalá te vuelvas multiplicador comparta todos los videos que tenemos en nuestro canal y así vamos a ver la gloria de Dios el mundo entero conocerá quién es Jesús de Nazaret y lo que él hace y las promesas de Dios se cumplirán en tu vida y en la mía los dejo con esta hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera igualmente dar un me gusta en la manita izquierda suscribirse si no lo han hecho mis hermanitos tenemos todos los días las buenas noches con Jesús para que tengan un sueño restaurador y también los evangelios a través de la palabra que da vida y muchos videos más así que entra a nuestro canal y te harás parte de nuestra familia María Inmaculada Casa de Oración los quiero mucho mis hermanitos reciban un abrazo de mi parte cuenten con mis oraciones cúbreme con tu presencia lléname de ti envuélveme con tu presencia ámame Señor cúbreme con tu presencia y lléname de ti y lléname con tu presencia Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Vuelveme con tu presencia Llámame Señor Cúbreme con tu presencia Y lléname de ti Vuelveme con tu presencia